en todas partes a nivel nacional suceden, infracciones como la que vemos por ejemplo. Pero bueno, vamos a dejar de lado ya lo que sucedió en Inquitos porque ahora me tengo que ir a un corte señores y tras el corte quiero que conozcan la historia de un jovencito, mozo, de un restaurante que cumple años y que el restaurante que hizo para poder cumplirle el cumpleaños o darle un regalo, una sorpresa a este mozo pues le ofreció realizar el cumpleaños o pagar un sol, un sol por cada like que recibía para este muchacho en su página de redes sociales. Pues resulta que los likes hasta el momento serían más de 250 mil likes y tendría ya 250 mil soles este muchacho. El restaurante podría estar arrepentido, le habían puesto esto en sus redes sociales pero todos los detalles de este hombre llamado Andy García, tras el corte inlazaremos con él y nos contará pues a ver qué va a ser el restaurante. Imagina usted que pase lo mismo si trabajara igual, tras el corte hablaremos del tema, volvemos.